¿Cómo están? Muy buenos días. Deseo que hayan tenido una semana espectacular y tengan una poderosa esta semana. Cuando nos enfrentamos a una nueva semana laboral, después de un tiempo de vacaciones, es necesario estar fortalecidos. Ya algunos experimentaron el regreso a clase, estamos a 9 de agosto y tuvieron las vacaciones los niños. A lo mejor los universitarios están en este momento en ese proceso de vacaciones, etc. Y miren lo que a ustedes nos corresponde hoy día en el escritorio del pastor en este tiempo de agua que sacia tu sed. Cuando estamos estudiando y analizando el episodio 6 de estas reflexiones sobre la primera epístola del apóstol Juan. Y nos habla de la tentación. Y hoy día quiero que el Espíritu Santo nos convoque a tener un tiempo de reflexión y de claridad respecto del pasaje que está en primera de Juan 2, los versos 16 y 17 y que dicen así. Pues el mundo solo ofrece, recuerden ustedes que el lunes pasado explicamos cuando la palabra, en este caso, en primera de Juan se refería a mundo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¡Qué tremendo! Es de una practicabilidad, es tan concreta el mensaje de Juan. Y nos llama a reflexionar, porque lo primero que pensamos es que si el pecado no tuviera un cierto atractivo, la tentación carecería entonces de sentido. El problema con el pecado es que promete lo que no puede dar. Mejor dicho, da lo contrario de lo que promete. Cuando Eva miró el fruto prohibido, ahí en el relato de Génesis, comprobó que era hermoso, que era delicioso, que era apetecible. Pero ciertamente escondía la muerte en su seno, en su interior, pero cautivaba sus sentidos. Creo que miente quien afirma que no siente un determinado grado de atracción por el mundo. Es decir, por esta alternativa a la cruz que nos ofrece la sociedad en que vivimos. Incluso en las generaciones más jóvenes, este atractivo llega a ser producto de la confusión que muchos de ellos viven o que vivimos en su momento. Si no fuera así, ¿qué sentido tendrían las advertencias de Juan y el resto de los escritores del Nuevo Testamento acerca de la batalla de un seguidor de Jesús contra el pecado? ¿Qué sentido tendrían las palabras de Juan cuando Juan afirmó en el primer capítulo que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y además hacemos parecer a Dios como mentiroso? No hay pecado sin tentación, ni tentación sin atractivo. Entonces, antes de reaccionar contra mis palabras, vale la pena que pienses en estas afirmaciones bíblicas y hagas un análisis honesto de nosotros mismos, de ti mismo. El apóstol advierte que todo lo que el cosmos, el mundo puede ofrecernos, aparte de sus efectos negativos que pueda tener para nuestra vida, pasa por un efímero, por un pasajero, por un no duradero, porque no puede, aunque afirme lo contrario, no puede darnos una vida abundante como la que prometió Jesús. Busca allí, Juan 10.10, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Sin embargo, aquel que hace lo que Dios espera, eso permanece. El dilema de Adán y de Eva sigue siendo actual, plenamente actual. Todos debemos escoger, si comes, morirás, o por el contrario, no morirás, serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Sabemos las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se plantea este dilema en tu vida diaria? ¿Cómo se plantea esta disyuntiva en tu vida cotidiana? ¿Cómo la resuelves? Aquí es donde tenemos que clamar, es aquí donde tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda del cuerpo, la ayuda de la iglesia, con Jesucristo como la cabeza, la ayuda del Espíritu Santo, viniendo a nuestros corazones y revelándonos la palabra escrita de Dios. ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo tú ayudas a tu comunidad de fe? ¿Estás participando de la comunidad de fe para resolver este conflicto? Este es el primer hito de esta mañana en nuestra reflexión o en nuestro episodio número 6. Y continuando en esta misma dirección, encaminando con Juan, reflexionando sobre la primera epístola del apóstol Juan, hablamos entonces de las verdades y de las mentiras, porque mira lo que dice Primera de Juan 2.21. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Entonces, querido, la verdad es algo contradictorio. En ocasiones puede ser dolorosa, tanto que preferimos aferrarnos a una mentira que mitigue, que disminuya ese dolor que produce a veces la verdad. En ocasiones vivimos o llegamos a vivir siendo esclavos de las mentiras, mentiras que han echado raíces en nuestra mente y que a efectos prácticos funcionan como si fueran verdades para nosotros. Mentiras que proceden a veces de nuestra educación. A veces, con tristeza tenemos que decirlo, proceden de la propia iglesia, de nuestra cultura. Mentiras acerca de Dios, mentiras acerca de nosotros mismos y acerca de la actitud que el Señor Jesucristo tiene hacia nosotros y que provienen directamente de Satanás. Todo eso no podemos olvidar, no hemos de olvidar que Satanás, como dice la Escritura, es mentiroso desde el principio y además es padre de toda mentira. Por eso Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Es más, Él es la verdad. Quiero repetirte esta afirmación, esta promesa y esta certeza. Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad. Satanás y Jesús son incompatibles. Y lo mismo lo son los mensajes que provienen de uno o de otro. Y tenemos que saber distinguirlo. Fue el mismo Jesús el que afirmó la verdad nos hará, nos haría y nos hace libres. Hemos de cambiar entonces todas las mentiras que tenemos acuñadas en nuestro ser, que provienen desde afuera o que vienen ya desde adentro por la cultura o por nuestra formación. Hemos de cambiar todas esas mentiras que alimentan nuestra vida por las verdades que proceden de Dios. Hemos de hacer un serio análisis, un profundo análisis, escarbar de qué cosas nos estamos alimentando y creyendo y asumiendo, pero que no proceden del padre, sino del maligno. Hay mucho de esto con estudiar cómo eran los fariseos, cómo eran los legalistas, cómo nosotros podemos de repente aferrarnos a mentiras creyendo que son verdades. Hemos de evaluar si lo que asumimos como cierto acerca de nosotros mismos, acerca del Señor, acerca de la actitud de Dios para nosotros, de Jesús para nosotros, de lo que deberíamos tener como prioridades, como valores sobre lo que es realmente importante y lo que no son mentiras o verdades, porque ambas cosas, como dice Juan, son incompatibles. Tenemos que aprender a distinguir esto. No es fácil. A veces nos acomoda. ¿Por qué? Porque decíamos al comienzo, porque mitiga un poco el dolor, porque algunas verdades son dolorosas. Las verdades que vienen del padre pueden en ocasiones ser dolorosas, insisto, pero siempre, absolutamente siempre, traen libertad y nos ponen en el camino hacia él para llegar a ser como el maestro, para parecernos a Jesús. Ese es el propósito por el cual nos rescató, para que nuestra vida llegue a desarrollar todo el potencial que Dios diseñó en el inicio y que nuestro pecado, nuestra desobediencia, la acción de Satanás sobre nuestro, echó a perder, porque le creímos esa mentira y dejamos de creer la verdad de Dios. Entonces la pregunta que te hago al terminar la reflexión de hoy día es ¿qué mentiras estás creyendo? Cuando te miras al espejo, cuando reflexionas, cuando lees, cuando escuchas, cuando ves las noticias, cuando te relacionas con los demás, ¿qué mentiras estás creyendo sobre ti, sobre Dios, sobre la palabra? ¿Y qué mentiras estás creyendo y aceptando en tu vida, acerca de Dios para ti, acerca de la sociedad, acerca del propósito de tu vida? Y junto con esa reflexión y esa pregunta, esa interrogante, te pongo esta otra delante de ti. ¿Cómo podrás liberarte de todo ello? De todas estas mentiras. Esto tiene que ver con la luz. Esto tiene que ver con que Dios es luz. Esto tiene que ver con revelación. Esto tiene que ver con gracia. Esto tiene que ver con misericordia. Y esto tiene que ver con la acción del Espíritu Santo sobre ti. Busquémoslo. Busquémoslo con hambre. Busquémoslo con ansia. Busquémoslo en cada momento para que Él nos libere. Porque la verdad, aun cuando pueda ser dolorosa, dice la palabra, nos hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Señor, revelate en esta mañana, en cada uno de nosotros, con tu Espíritu Santo, mostrándonos que tu verdad es la única que nos puede llevar a cumplir el propósito por el cual estamos acá. Y a acompañar a otros para que también te conozcan a ti, para que se transformen en Cristos, en seguidores tuyos, en agentes de transformación. Y podamos bendecir no solo la vida de nuestras familias y de nuestras comunidades, sino de nuestra nación toda. Que tu verdad prevalezca en nosotros, sacando toda la mentira que hemos aceptado, consciente o inconscientemente. Ven, Espíritu Santo, límpianos, libéranos, revela tu luz y disipa toda tiniebla en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que tengas una semana espectacular. Que realmente Dios se manifieste en tu vida y tú puedas encontrarte con Él cara a cara. Allí donde Él se revela, allí donde Él trabaja en tu intelecto, allí donde también habla con tus emociones. Pero el Cristo verdadero, tú te encuentres con Él para que tu vida sea transformada a su imagen. A la imagen de Él, para que cada día nos parezcamos más a Jesús. Cuéntanos tu testimonio. Y los domingos, lógicamente, nos juntamos como familia. Bienvenido a casa, a nuestra reunión de adoración, a nuestra reunión para recibir palabra del Señor. 10.45, iniciamos la previa. A las 11 estamos en plena adoración. Te invitamos, conéctate, mantente informado. No te quedes solo, súmate a la familia de Dios porque eres muy bienvenido. Nos vemos el próximo lunes. Que tengas una excelente semana. Chao. Un lugar es ahora en mí. Al creerte me haces fuerte. ¿Cómo eres? Soy yo ahora aquí Y temores desvanecen Oh, yo me rebelé De tu amor, la fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Tu inagotable amor